Está retirado de todo, de todo, de todo. ¡Qué maravilla! Emi, si le quiere regalar algo, al jevito nuevo, una cadenita de oro, una trayita, una medallita, unos anillitos, una cosita, oye, las Villas Yuler y le va a encantar, a Carita de Puré de Tomate le va a encantar las Villas Yuler y todo el inventario maravilloso. Igual que usted que nos ve, usted está buscando un buen regalo, que le agradezcan siempre, aparezcanse con una joya, aparezcanse con estas maravillosas prendas de oro en varios quilates con el mayor acabado y, por supuesto, los mejores precios. Hágame caso, visite las Villas Yuler donde todo, todo, todo lo que brilla así es oro. Y para que no me digan qué, el conflicto. Como tú pones a fajar a los cubanos, Jotaola, porque la verdad que tú eres conflictivo y problemático. Oye, Fer no es cubano. ¿Te acuerdas de Fer? El de Maná, el que llevan años cantando la última canción que sacaron. Voy cruzando el río, sabes que te quiero, no hay mucho dinero, lo he pasado más. Ah, no, la última fue Mariposa Traicionera. Bueno, pues Fer arremetió el cubano. ¿Y qué tiene que ver el cubano? Yo dije que era mexicano. Fer es mexicano, claro. Fer no es mexicano, caballero. Ahí ustedes me van a volver locos, yo que tengo mi problema de ubicación con la gente. En Radio Nuevita. A ver, Luis, espérate un momento. En Radio Nuevita a ti te dijeron que Fer era cubano. ¿De dónde? ¿De Pinar del Río? Sandy me lo acaba de decir. Ay, pero por favor, ustedes están desvirtuando todo el contenido de este programa. Oño, el grupo de rock más clásico, más trascendental de la América Latina ha hablado mal del reggaetón. Oye, Bad Bunny, escucha esto, Bad. Ay, conejo malo. Escucha esto que viene patrocinado por Ardental Studios. Si tú te quieres reír de Cher, de Fer, perdón. Bueno, casi tiene la misma edad y la misma cara de Cher. Si usted se quiere reír de las cosas que digan incluso los clásicos del rock latinoamericano como Maná, usted tiene que tener una sonrisa natural, duradera y maravillosa como la mía, como la que conseguí en Ardental Studios. Hasta mis enemigos quieren tener la mejor sonrisa y han tenido que seguir mi consejo y buscar alivio y ayuda en las manos de la doctora Vivian y de mi querido Enrique, verdaderos profesionales que trabajan y garantizan la calidad. Por eso, la primera evaluación, completamente gratis, y además tienen maravillosos financiamientos y excelentes precios. Llama ahora, Ardental Studios, donde luces tu sonrisa. Estás viejo, Fer. Ya cuando te empiezas a expresar así, es porque estás jocando. Miren para acá. Pero hablemos un poquito del reggaetón. Dijiste que mucho tiene letras que se hacen como muy a la carrera y muy descuidadas. Sí, sobre todo más que la carrera, letras muy violentas y muy repetitivas, a veces incluso con cierta falta de respeto a la mujer. Ese es mi feeling. Yo creo que cuando haces ese tipo de cosas, se te están acabando los recursos literarios y recurres a ese tipo de letra para poder sacar tu canción y no más que se tararé y así. Pero bueno, el gusto musical es ya de cada quien. A veces digo, bueno, pues qué bueno que hay reggaetón y que Maná suena diferente, porque por eso hay algo diferente y la gente a veces busca algo diferente y quiere oír una canción como Te lloro un río, como Viví sin aire, o como Eres mi religión, o como Rayando el sol, o lo que sea. Entonces, está bien, en un mundo es así. Ahora, que a mí no me guste o que me guste un poquito el reggaetón, pues quizá para bailar, pero el que sí de plano no lo puedo escuchar mucho es al Bad Bunny. Y lo respeto, él se ha hecho muy famoso, ha llegado a lugares donde nadie ha llegado, de los latinos, y eso tiene un mérito por un lado, pero no por eso te vas a tener que gustar. Entonces, pues cada quien... Y se lo ha dicho a esta mujer, la de Billboard, que ella le dijo a Bad Bunny en una entrevista, ahora mismo el artista más grande del mundo que me viene a la mente, eres tú, mira qué mujer más escaraeta, mira qué mujer más... Pero tratan de quedar, por eso es que la industria se va por el retrete, porque tratan de quedar bien con quien tengan delante. Bad Bunny es el más grande, el otro es el... ¿Y por qué ahí tú no le dijiste a Fer? Sí, sí, no te gustará, pero es el más grande de todos los tiempos. ¿Por qué no lo hiciste? Porque sabe que te va a desmantelar a la artistica de la caja de serial. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Fer! ¡Fer! Me declaro fan tuyo. Bad Bunny, quédate modelando. Quédate modelando, mi vida, que estas declaraciones de Fer te van a hacer tomar medicamentos, porque yo lo veo, yo lo veo a Bad Bunny en el fondo de su corazón. Él guapea y todo, pero en el fondo de su corazón, él no es un conejo malo. Él es una liebre de las que se pone súper estresada cuando no gusta. Mira cuando le arrebató el teléfono. Esos son síntomas de que si no me aceptas, pues entonces yo me pongo violento. ¡Ojo! Tómate tu medicación, Bad Bunny. Mira, cambia tus recetas.